También la gente de la Cámara Inmobiliaria que está en contra de esta propuesta. Vamos a escuchar distintos testimonios con respecto a lo que ha pasado en las últimas horas porque las autoridades, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, los agrimensores también han opinado, el Colegio Notarial, corredores públicos, por supuesto, inmobiliarios, se han expresado contra la ley de alquileres aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar a Miguel Astorga y Enrique Abati hablando de este tema. Cuando una norma quiere beneficiar mucho a una sola parte en detrimento de la otra, la parte perjudicada va a tener la posibilidad de dos cosas, o pasarlo a costo o retirar desde el mercado locativo el inmueble. Cuando retira el mercado locativo el inmueble lo poco que quede va a ser caro, en definitiva lo va a terminar pagando el inquilino, esto no es bueno. Los puntos más neurálgicos son dos muy importantísimos, van en contra de la Constitución Nacional por un lado y van en contra de la potestad de las provincias de poder regular en este caso los honorarios o en este caso de regular el incremento que cada uno puede llevar adelante. Por eso avasalla algo muy importante que es la propiedad privada. El propietario es dueño de decidir a quién, cómo y por qué y de qué manera va a alquilar su propiedad. No es bueno que alguien le diga cómo y de qué manera lo va a hacer, no es bueno. Y por ejemplo cuando dicen, le vamos a intervención a la AFIP para que la AFIP de alguna manera diga quién puede y quién no puede regular, quién no puede hacer un juicio a tercero. En este caso sería falta de pago por alquilar del cano mensual. Que yo sepa, hablan de garantías bancarias, garantías de caución, de garantías que de alguna manera van a solventar el pago del cano mensual. Y se olviden de dos cosas, la primera, no cubre impuestos y servicios, y no cubre roturas y no cubre el estado en situación en que el inquilino recibió el inmueble, que lo tiene que restituir en el mismo estado que lo recibió. Punto uno. Punto número dos. Que yo sepa, ninguna entidad financiera, ninguna entidad bancaria lo hace gratuito. ¿Quién lo va a terminar pagando? El que lo solicita. ¿Quién lo solicita? El inquilino. ¿Quién va a terminar pagando? El inquilino. Conclusión es más caro para el inquilino. Esto no es bueno. Realmente esto es muy preocupante porque es un intervencionismo del estado que realmente quienes redactaron este proyecto de ley no conocen la historia. Porque siempre, históricamente, desde el año 1945, cuando se comenzaron a intervenir el mercado de las locaciones, se frenó la inversión en inmuebles destinados a alquilar, o sea, inmuebles de renta. Entonces, esto generó el enorme déficit habitacional que tenemos en este momento y que es crónico. Entonces, realmente, quienes más se van a perjudicar no son los propietarios precisamente, son los propios inquilinos. Porque el inversor busca rentabilidad. Hoy tenemos la rentabilidad más baja de la historia en materia inmobiliaria. No más del 2,5% a 3%, cuando históricamente la rentabilidad fue de un 6, 7% y a veces un 8%. Entonces, realmente, el intervencionismo va a retirar la oferta de alquileres.